El nuevo Córdoba de José Luis Oltra arrancó con buen pie en su primer ensayo veraniego. Victoria contundente y sin objeciones sobre el Orihuela por 0-3. El equipo blanquiverde mostró desde el inicio contundencia y determinación a la hora de implantar su sello sobre el terreno de juego. La intensidad, el buen trato de balón y la presión arriba fueron la constante durante el choque. La de ayer fue en la primera piedra de toque para el conjunto dirigido por Oltra, que apostó por un once formado por Antonio Sillero en la portería, Fran Serrano, Bernardo, David y Samu de los Reyes en defensa, Eken y Markovic en el doble pivote con López Silva y Adri Cuevas en las bandas, mientras que los dos puntas de inicio fueron Arturo y Florín Gandoni. El internacional rumano y el cartagenero estuvieron muy incisivos en los primeros 45 minutos. La presión era alta y las oportunidades para el Córdoba. Sí, poco tardó el conjunto blanquiverde en abrir el marcador. Pasado el minuto 15 del primer acto, Arturo batió por bajo a Emilio para empezar a hacer justicia en el marcador. No bajaron el ritmo los chicos de Oltra, que continuaron buscando la portería contraria para llevarse una renta mayor antes del descanso. López Silva, uno de los más destacados del encuentro, a punto estuvo de hacer un tanto con sello propio, si bien Emilio lo evitó con una buena parada. También lo intentó Markovic desde media distancia, aunque de nuevo el guardameta licantino desbarató la opción de hacer el 0-2. Sin embargo, poco pudo hacer el arquero amarillo ante una gran jugada combinativa al filo del descanso, donde Florín Gandoni aprovechó un buen servicio desde la izquierda de Samu para mandar a la red del segundo. El rumano además tuvo en sus botas otra oportunidad para el 0-3, aunque en este caso el larguero se interpuso en el camino del 10 blanquiverde. Tras el descanso, José Luis Oltra movió sus piezas para dar entrada a Fran Cruz, Abel Moreno, Luso, Carlos Caballero, Fidel, Pineda y Chisco. Al chileno, una de las nuevas incorporaciones, incluso se le invalidó un gol. Ante a su pareja de baile, Chisco, sería el encargado de poner la guinda al primer choque de pretemporada para el Córdoba, tras batir en segunda instancia al Meta Adrián. Buenas sensaciones para los blanquiverdes, que ya trabajan pensando en el siguiente compromiso veraniego en Alicante, antes de volver hacia Córdoba el domingo. Será mañana ante el Torrevieja a partir de las 8 de la tarde.